Vamos a la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el caribe, muestra tu cintura Tu le coquetero, me deja bulla Vamos a la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el caribe, muestra tu cintura Tu le coquetero, tu le coquetero, me deja bulla Estoy contento, cari, al viento Estoy contento, cari, al viento